Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Eh, Moni No sé cómo he llegado hasta este punto Pero me has engañado Muchísimo, os voy a poner en contexto Estamos aquí grabando vídeos Y me dice la señorita Vamos a grabar un vídeo y Quiero que lo grabemos sí o sí Cuando he visto de qué se trataba, pues bueno Pues es que yo soy un cagao, os voy a mostrar por qué Vamos a ver ¿Cómo podéis ver por aquí? Bueno, que nada, no sabe nada Los vídeos más aterradores de fantasmas En México Explícame por qué vamos a ver esto, Moni Porque yo soy un auténtico cagón Ya lo sabéis O sea, vimos una vez un vídeo de fantasmas Estuve sin dormir tres noches seguidas Pues alguien me lo recordó ¿Te acuerdas cuando hicisteis este vídeo? Lo pasamos muy bien vosotros y nosotros Vosotros más que nosotros Pues mira, 18 minutos que va a durar el vídeo De puro sufrimiento, ¿verdad? Y nos lo pasaron y dije Hoy es el día de engañar a John Papirines, espero que mínimo Nos suscribáis al canal Dejéis un buen like Y que me ayuda mucho por lo menos Para pasar el susto, el mal trago La risa nerviosa Por aquí van a estar apareciendo en nuestras redes sociales Pues si deseas recomendarlos A Moni mejor Más vídeos como este De fantasmas Y no te voy a decir nada más Que espero que no te agarre mucho Ni te haga muchas marcas de agarre Pero bueno Nos ponemos a ello Vamos a ver Papirines Por cierto La merch más sinachera Vamos Conjuntaos Primera línea de descripción Papirines Para que le echéis un vistazo Ya os he dicho lo que digo Estoy nervioso Comenzamos Por cierto Perdón Pasillo Infinito es el canal Nos suscribimos Y dejamos un rico like Ahora sí Y por tanto los casos presentados En Pasillo Infinito Se basan en leyendas Así que la felicidad de los vídeos Y las historias Deja mi tipo de espectador Ok Pero es que mi mente es muy mala Pasillo Infinito Vamos a ver Ay ¿Pero por qué haces eso? Me ha ponido un palo de cara Te tengo risa en el dios ¿Pero por qué haces eso? ¿Más? Un mundo ¿Qué hay por ser? ¿Qué hay por ser? Hernán Alvarez ¿Qué hay por ser? La Bahía de los Abogados Nuestro seguidor Jesús May Al visitar una bahía Decide grabarla Y un aterrador lamento Se deja escuchar Nos comenta que en ese lugar Se han ahogado muchas personas Y lo que registra Es simplemente impresionante Vamos a verlo clients ¿Qué hay por ser? y 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 sitio, al finalizar su mudanza decidieron grabar el lugar, lo que registran es simplemente aterrador, este es el documento. ¡Ferónica! Espérate, niña. ¡Vero, la pañalera, para recoger por acá! A ver, perdón, ¿me estás diciendo que esos golpes no los están dando ellos, sino que los los está dando otra persona? No sé, no sé. A ver, a ver. Gracias. a las guayas a la guayas y ropa chino a la guayas oh my god como la mochila estaba en la cama y se ha caído. ¿En serio? ¿Pero en cuanto? ¿Ahora? A ver, le voy a dar para atrás, pero no lo creo. ¡Tú paro del paso! Ahora cuando entras, fíjate en la mochila. Tú no tumbas, tú no tumbas, tú no tumbas. Me han tumbado la vaina. Igual tenía mucho peso. ¿Será que habrán puesto mucho peso? Puede ser. Se quedó por acá. Me gusta el loco, el loco, el loco. El bol se cayó solo. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué más voy a ir recogiendo? El escaparate. Ah, el escaparate. Oye, el escaparate te lo ha ido para allá. Sí. ¡Quírate! ¡Quírate! Se te quita los nervios bien, tampoco. Vamos a ver. Espérate, espérate. ¿Cuánto es este año? Venga, pues. ¡Venga, mira! ¡Qué malo río! ¡Venga! 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 Ahí se supone que ahí se está viendo algo. Ahí donde se ve algo. Como que la cortinilla se ha movido sola. Vamos a tomar. ¡Venga! ¡No, veamos! ¡Venga! ¡Suscríbete! A ver, sinceramente, lo primero, ¿no se les veía muy preocupados? Bueno, si están recogiendo por qué pasan esas cosas, estás acostumbrado a que pasen, ¿sabes? Ya, puede ser, pero si están tirando platos, como se escuchaba, están moviéndose las mochilas y... No sé, a mí yo soy un cagón, ya lo sabes. Pero este, por ejemplo, a mí no me dice nada. Eso puede ser una sombra o puede ser, ¿no? Sí, puede ser, sí. La mochila puede que tenga peso y... Y sea vencido. A mí me ha pasado mil veces. Eso es. No sé, vamos a continuar. De momento no me están dando mucho miedo. De momento. En la primera parte de los filmes. En nuestro grupo de Facebook, un miembro publicó un caso impresionante. Una persona, al salir del hospital debido a que había sufrido un infarto, al regresar a su casa vive extraños fenómenos paranormales y decide registrarlos en video. Vamos a ver lo que grabó. Aquí, desgraciadamente, hace tres meses tuve un pre-infarto y estamos viendo y escuchando varias cosas que se nos han presentado. Estoy yo ahorita, son las tres de la mañana. Mi familia está totalmente dormida. Mis niños, mi sobrina. Se han movido algunas cosas. Este cuarto es donde hay mucha más actividad en las noches. Es el cuarto donde encontramos sangre cuando nos cambiamos a este departamento. Él es mi conejito. Aquí, este cuarto, donde hay mucha actividad, demasiada. Una panorámica para que vean que no hay nadie. Absolutamente nadie. No hay nadie. Esta casa la acabamos de comprar hace poco. Rayada. Y tratamos. Cuando yo me vine del hospital, me dijeron que, ¿cómo se llama? Que estuve a punto de morir. Afortunadamente, Dios nos ayudó. No hay nadie. Pero, yo siento, sueño y veo cosas, se caen cosas, donde yo dicen que me traje algo. Aquí, es una actividad, es diferente. Aquí, algunas cosas se han movido. Y tratamos de captar lo más que se pueda. Lo más que se pueda, en cuestionamientos de las cosas que se mueven. Tratando de, miren, ahí está el primero. Ahí está el primero. Y eso es lo que me da, eso es lo que me da miedo. No sé lo que pasa. No sé si agarrarlo o no, la verdad me da un poco de, de, de cosa. Ese mono se nos ha caído ya varias veces, hasta en la noche. No sé si realmente deba de agarrarlo o no. Pero tratando. Ese mono, algunas cajas que tenemos aquí, se nos han caído. Mi conejito, no sé si sea perspectivo, él capta a veces las cosas, se queda viendo en lugares que no entiendo por qué. ¿Verdad? Entonces tratamos, vamos a tratar de captar varias cosas para ver si alguien, alguien nos puede ayudar. Alguien nos puede ayudar. Aquí no tratamos de engañar a nadie, solamente algunos cuadros que han estado derechos, amanecen chuecos, como pueden ver. Pero quiero captar lo más que se pueda. Vuelvo, es una vista panorámica para que vean que no hay nadie, no hay nadie más que mi conejo me acompaña. Tratando de captar, no me quiero quedar a oscuras. Mi familia sigue dormida. Y tengo miedo de comentarle a mis hijos, porque están chiquitos, tienen miedo. Quiero captar lo más que se pueda. En este cuarto, como les comento, es donde hay más actividad. Aquí quiero captar algo. No sé qué pase, que se pueda realizar. Es el juego de los, bueno, es el cuarto de los niños, pero de hecho, tratamos de captar lo más que se pueda mover, pero al final, ahí está el primero. Se ha movido el patinete. Se ha movido el patinete. Dios. No, 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 ahora sí que me estoy quedando lo que hizo. Se ha movido el patinete. A este hombre sí que se le va a preocupar. Sí, sí, sí. Realmente, eh. Es que se ha movido el patinete. Se ha movido el patinete y el peluche solo, tío. Guau, yo me iba de esa casa, eh. Lo más que se pueda, lo más que se pueda captar. Como les digo, es el cuarto de los muchachos. Y tengo miedo de que ellos, Dios, tratando de hacer lo más que se pueda. Entonces empezó a mover muy leve. Y el perro ladra. No sé qué pasa, realmente. Es cierto, y el perro ladra. Es como, se suele decir que los animales captan mucho estas cosas. Como pueden ver, aquí no hay nadie. No hay nadie, absolutamente nadie. Trato. Y vista panorámica, donde no hay nadie. No sé qué pasa. A veces estoy solo y se mueven cosas muy, muy fuertes y muy, muy rápidas. Voy a tratar, si pueden ver. Absolutamente nadie. Panorámica. Ahí se movió el patín, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Es que no le ha tocado, o sea... Eso es lo que pasa en esta casa. Es que encima, debajo de la cama, tampoco puede haber nadie. No, porque es de estas bajitas, así, que no coges. Mi familia sigue dormida. Vista panorámica. Nadie. Nadie. Atrás de mí, nadie. Hostia, hostia. Ahora sé que me acabo de quedar. No me quedo, ¿eh? La primera me dejaba demasiadas dudas, pero está guau. Ostras, es que se ve como se caen las cosas. Yo... Madre mía. A nosotros también me pasa eso. Yo llamo a la policía, directo. Sí, ¿qué le dices? Directo. Mira, que se me ha caído el peluche del conejo. A ver. Ya. Bombón. ¿Cómo que las compras? No, no, no. Debido a estos fenómenos, la persona decide invocar al ente que al parecer estaba en su casa. Lo que sucede es bastante impresionante. Este es el documento. ¿Cómo? Buenas noches. Aquí llegando a mi casa, a mi departamento que acompañamos. Los videos anteriores, supimos que había una presencia. Hoy vengo solo. Mi familia se quedó abajo. Bueno, lo voy a dejar abierto. Se quedó abajo mi familia. Y una médium me dijo que podíamos contactar a esta persona, que viene siendo una niña, la niña que me regaló el peluche, que venía siendo una... como un alma en pena. Estamos rociando con el incienso poquito. Como pueden ver, estoy totalmente solo. Desde ese día del día de hoy nos fuimos del departamento. A ver, ¿a quién se le ocurre? O sea, yo no me meto ahí solo. Yo tampoco. Pero vamos, pero ni harto vino. Y si estoy aquí es con mucho miedo, pero por mis hijos lo hago. Como pueden ver, los cuartos están cerrados. Por miedo a todo. En este cuarto es donde más se percibieron las cosas. En este cuarto de fondo. Vamos a tratar de... Según esto de contactar a la niña que me dio el peluche, que es la que necesita o algo quiere o... Me cago en mí, es que el sonidito de la puerta, me cago en el sonidito de la puerta. Me has asustado, no te muevas así. Es el cuarto. Como pueden ver, está totalmente suyo. Mantengo nomás una luz prendida. Es el peluche que me dio la niña cuando estuve internado tres días, casi en coma. Y en el sueño me dio una niña, ese muñeco, y al despertar ahí he estado. Como pueden ver, nomás empacamos algunas cosas y lo demás aquí se quedó. Totalmente... Tiene organizado. En la tarde preparamos todo. Voy a empezar a como me dijo la persona. Es la 1.45 de la madrugada. ¿Por qué lo haces de noche? A ver, ¿por qué es la 1.45 de la madrugada? Tienes a tu familia abajo esperando. Hay cosas que no cuentan bien. No sé. Pues porque tendrán miedo. ¿Y por qué lo haces a la 1.45 de la noche? Y no lo haces a las 6 de la tarde. Ya. Igual porque por el día no ves estas cosas. No lo sé, que no lo sé. Puede ser porque aparecen por la noche. No, pero esto sí que está siendo ya... Estoy ya en modo cagón. Hacia la ventana. Aquí no hay nadie. Y vamos a comenzar a hacer... ¿Cómo se llama? Lo que me aconsejaron. Esta es mi casa. Yo soy el dueño. Me llamo Jorge. Si aún sigues aquí, me dijeron que eres la niña que me dio el peluche cuando yo estaba internado. ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí todavía? Se está moviendo la albada. Súbete con nosotros. ¿Lo has visto? ¡Madre, qué cojones! Se ha caído el peluche. ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver, a ver. No. ¿Sigues aquí con nosotros todavía? Me cago en la hoja. Es que tía, el cochecito. Joder, qué asunto. Me dijeron que era niña que ocupaba algo. ¿Quieres platicar conmigo? Me dijeron que necesitabas algo. Voy a entrecerrar la puerta. Te voy a hacer algunas preguntas y tratar de captar lo que necesitas. No quiero hacerte daño, no quiero que me hagas daño ni a mi familia. Voy a cerrar un poquito la puerta. Te dejé esa luz para que puedas llegar. Yo me llamo Jorge. Esta es mi casa. Eres la niña que me dio el peluche en el hospital. ¿Estás aquí conmigo? Eres la niña, esa niña hermosa que viene el sueño, que me dio el peluche para que yo me curara. Dios santo. ¿Qué cojones? Se escuchó una voz, ¿no? No, no, no. Estás, yo, no queremos hacerte daño. Eres esa niña, esa niña hermosa que me dio el peluche. ¿Estás aquí con nosotros, conmigo? Dios santo, no, 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 no. Dios santo. Seguí corriendo, pero es por mis hijos. ¿Estás perdida? ¿Ocupas algo? ¿Necesitas algo? Dime, si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. ¿Ocupas algo? Ahí estás. ¿Necesitas algo? Dijo su mamá, dijo su mamá. Sí te escuché. Escuché que ocupabas a tu mamá. No sé en qué más, no sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona, para tratar de ayudarte. Me cago en la hostia. Yo no sé cómo no se ha echado a correr. Tengo los pelos como escarpias. Voy a abrir la puerta. No, pero ¿para qué abres? Jorge, no te voy a hacer daño. No quiero que me hagas daño. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible, ¿ok? Se caían las cosas. No trataré. Si tú eres la... Dios santo. Dios, Dios. ¿Qué ha pasado? Yo ya no he visto nada. En la cama había algo. Si tú eres la... Si tú eres la... Dios santo. Dios, Dios. ¿Qué? Ahí no había nada. Había un... Es cierto, no había nada. La mamá blanca. Y el... Y el almohadón, ¿sabes? Pero ¿qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así tan negro. Madre mía. Yo no te vuelvo a acercar. No, pues hay que ver la segunda parte. Yo así no me quedo. Gracias por acompañarnos... ¿Qué segunda parte? Pero si esta era la segunda parte. La tercera de la segunda. Pero ¿cómo que tercera? A ver, a ver. Pero si no ha dicho que había tercera. Así no se puede quedar. Con esta cosa de que... Esto es como una serie. Hay que ver la siguiente. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Te busca. Alguno de vosotros seguro que quiere ver estos videos con ella, ¿no? A ver. Wow. Este último ha sido fuerte, ¿eh? No sé ni qué decir, sinceramente. Al principio venía yo muy lanzado en el sentido... Escéptico. Escéptico, eso es. En el sentido de, a ver. Son vídeos caseros. Puede manipularse de manera fácil. O eso por lo menos quiero pensar. El primero me ha dejado muchas dudas, sinceramente. No me ha asustado para nada. Pero esto... A ver, ha estado enseñando en todo momento que no había nadie. No hay recovecos posibles como para poder meterse. No va a ser Spiderman colgándose en el techo. La ventana está cerrada con barrotes. A ver. A ver. ¿Cómo es posible que pase eso? Y si que se oía una vocecilla. Mira, si solo me hubiera enseñado la vocecilla, puedo pensar. Mira, la ha metido por el ordenador. La ha metido una voz detrás. La baja el volumen. No sé qué. Sí, pero con todo lo que hemos visto. Que hay cosas que se movían solas. Ya. El peluche, el cojín ha hecho así. ¿Cómo es posible? Y el peluche se ha caído. O sea, no sé. No sé. No lo entiendo. Pero de verdad no lo sé. A ver, a veces pasan cosas, ¿sabes? Pero a este nivel, yo en otra casa que vivíamos, por la noche se nos encendía un muñeco. Creo que lo contamos, de hecho, en el otro vídeo. Sí. Sí. Un muñeco y encima de estos, de niños, una voz así como diabólica, como... Y yo un día, estando sola con las niñas, se encendió y le puse la terraza. Ya te digo. Y le quité las pilas y a partir de ahí ese muñeco ya no. Y lo dijeron que también lo contamos en otro sitio, pero para gente nueva, ¿te acuerdas cuando se les encendió por la noche una máquina de coser? Sí. De estas pequeñitas de pilas de viaje. Pero sin pilas. Estaba sin pilas y empezó a andar como por la mesa. Sí. Era de la madre, de la mamá de John. Me la había dejado para intentar aprender yo a coser. Y no, la metí en la caja porque se encendió sin pilas. Sin pilas, te lo prometo. Es verdad, ¿eh? No tengo por qué mentir. No tenemos por qué decir que no. Pero, guau, eso fue... Pasamos unos días, bueno... Una noche después yo tenía algo de trabajo y no iba a estar, digo, si me iba a pasar a mí sola... Ya te digo. Me da algo. A mí me da algo, vamos. Literal. En fin, creo que mi mente no quiere creer en estas cosas. Lo que pasa es que cuando tú ves ese cierto de vídeos... Según qué nivel de cosas, eso es, te explota la cabeza. En fin, espero que no me dure muchos días. Por lo menos no es de madrugada aquí. Ya, es cierto. Son las 2 de la tarde y dices, bueno, por lo menos... Como digo, espero que no me dure muchos días. Pon aquí debajo, si conoces otros vídeos, por lo menos para que Moody los vea. Porque yo me tengo que recuperar de esta. A ver, te dejo un par de días. Pero bueno, por aquí me está saliendo nuevos estos Instagram, por si nos quieres seguir o recomendar algún vídeo más nuevo en el canal. Te agradecemos si eres nuevo, no estás suscrito, que te suscribas muchísimo y déjate un buen like y nada más. Nos vemos en un vídeo nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Espero que no sea aterrador. Adiós. Tapa la cámara, ¿no? Pues ya lo quiero. Se me ha olvidado. Adiós.